Pero de campaña es 5 días, entonces 40 días de campaña, gracias a Dios. En donde seguramente va a ser pesadísimo, va a ser complicada. Yo le decía el otro día, bueno ayer le decía a alguien, que a la irresponsabilidad que llegan estos cuates, ellos ya no les importa nada. Y hoy yo le decía a Paty, se meten con la familia, con los hijos, con los jóvenes, se meten con la mamá, se meten con todo. El hecho que estos cuates hayan inventado, nosotros tenemos no sé cuántos millones de dólares, pues eso lo ven buenos y malos, y eso pone un riesgo a mi familia. Con la cantidad de secuestros que hay, imagínense, pues es algo que pone un riesgo, no nada más en un riesgo moral, social, sino un riesgo físico, que es algo que nos preocupa. Y a eso ha llegado la política. Nosotros también creemos que esto se tiene que dignificar, que tiene que ser una actividad ya no tan sucia, tan fea, sino que realmente el hecho que entre nuevas generaciones, pues esto también llegue a dignificar esta actividad, y que la gente ya no tenga tan mala opinión de todos los políticos. Ahí sí pagamos justos por pecadores, yo no soy perfecto, tengo miles de errores, como todos los tenemos, pero claro que sí hay diferencias entre unos gobiernos y otros. Y yo puedo decir que siendo un gobierno pequeñito, he hecho muchas más cosas que lo arte, casi, casi. El otro día que sacó en Twitter que él había hecho el bulevar, ya este cuate ya ha perdido la razón, ya no sabe ni qué, o sea, ya es un tipo muy loco. Entonces, de veras, les agradezco muchísimo que nos estén echando la mano, créanme que no los vamos a dejar solos. También, un grupo es tan fuerte como el más débil de sus integrantes, y ahí nos vamos a ir jalando todos, y vamos a ir empujando todos, y ahí estaremos, y no nos vamos a dejar. Y todos ustedes, como les decía, no nada más van a ser parte del cambio, en unas votaciones, sino tienen que ser parte del cambio en un Estado del cual ustedes son originarios, la mayor parte de ustedes, o prácticamente todos ustedes, son de Veracruz. Y creo que queriendo esta tierra, es nuestra obligación cambiarla. ¿Por qué? Porque, bueno, pues yo ya no soy tan joven todavía, ya cumplo 40 años, ya no estoy, ya trabajo. Ya no nos sigas, 4 de mayo. Estoy un poco traumado, pero... Pero ustedes, ¿no? Ustedes están jóvenes, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ir empujando, tienen que ir acompañándonos, para que cuando nosotros dejemos esto, ustedes estén listos para ir tomando la batuta, porque el cambio va a durar muchos años. El cambio no se va a dar por magia en dos años, en ocho años. El Estado está en tan malas condiciones que va a requerir por lo menos un par de décadas para poder ponerse al corriente de los demás Estados del país. Entonces, vamos a echarle ganas, muchas gracias de veras por estar con nosotros, por apoyarnos. No se rajen, va a estar buena la campaña, bueno, está buena la campaña. Entonces, créanme que no va a haber mejor sentimiento que estar el 5 de junio en la noche, cuando empezamos a recoger las actas, que ahí les cuento el trabajo que es recoger las actas, son como 15 mil, una cosa así. Pero ese día cuando empezamos a ver que estamos arriba, 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 y que el príncipe a tercer lugar, ¿eh? Óiganme bien, óiganme bien, ¿eh? Ayer estuvimos con un analista muy serio en México. ¿Qué hace?